Tú que siempre nos perdonas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos perdonas, Señor, ten piedad. Tú que siempre nos escuchas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos escuchas, Cristo, ten piedad. Tú que siempre nos ayudas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos ayudas, Señor, ten piedad. Amén. Amén. Amén.